¡El rey Tulipe! La puso en China, siendo mexicano. Señoras y señores, un saludo para el presidente de ACA, mi gran amigo Ari Pichardo, que está por ahí también, vendiendo los chiches. ¡Oye! Muchas felicidades, muchas felicidades. Para Ari, Chiamara, Tueño, mi gran amiga, que está por ahí también. Recordando a ustedes, que el próximo sábado, 27, Día de las Madres Dominicanas, Timo Perini, Chiamen, y también Vinicius, el Baby Boy presenta a una artista única en sus brazos, ¡Millan Cruz! ¡Timo! ¡Ven por aquí, Timo! ¡Ven por aquí! Vamos a dejar que el DJ toque, porque ahorita viene el lluvia de veras. Ustedes saben, el próximo sábado, aquí en Vinicius. ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias, amigo! ¡Pero voy a hacer una presentación! Señoras y señores, el único DJ en el mundo, es dulce como la miel, y peor como la oliva, es DJ Caramelo, que pone la buena música, para que entere la baile, marroso y diferente. ¡DJ Caramelo! ¡Caramelo! ¡Vamos a saber que no sabe quién cumpleaños soy! ¡Quiero regalar una botella a un cumpleañero! ¿Quién cumpleaños soy? ¡Sí! ¡A mi bella y para Ángel Julio! ¡Alias El Menor!